Si ustedes no lo crean, hay policías que les interesa el bienestar de la ciudadanía, como estos dos oficiales que frustraron un asalto en las calles de la Alcaldía Benito Juárez. El trabajo en equipo es fundamental para el accionar de los policías de la Ciudad de México. Encontraba desempeñando mis servicios en la empresa, cuando me percato por las videocámaras, son dos sujetos abordando a un chavo que vino a entrar en mercancía para asaltarlo. De inmediato solicito el apoyo de mi compañero. Dos oficiales evitaron que un par de ladrones se salieran con la suya, al intentar arrebatar de sus pertenencias a una persona en la calle Andalucía, esquina Conchola, en la Alcaldía Benito Juárez, en la capital del país. Yo me encontraba desempeñando funciones de seguridad en mi servicio, cuando el compañero me pide el apoyo. Pues los dos sujetos veo que vienen así de este lado, salen corriendo, abriéndose así, y aquí en esta área es cuando se hace todo. Suscita el hecho de cómo empiezan a despojar al sujeto de sus pertenencias. Es cuando yo inmediatamente salgo de mi servicio corriendo y grito, ¡Policía! El sujeto de la moto, al verme, se da la fuga. Entonces la víctima, al ver que está allá en seguridad, grita, ¡Trae arma! Entonces al momento de que trae arma, y yo me percato visualmente que el presunto trae un arma, entonces cuando yo saco mi arma de cargo, y hago las dos detonaciones para neutralizar al sujeto. Esta es la primera vez que el oficial Antonio utilizó su arma de cargo. Es un trabajo que se vive al límite, que la verdad es algo que no sabes lo que va a pasar, porque llegas al servicio y no sabes lo que va a suceder el día de mañana. Pero ya después de ver las acciones, pues dices, ¡Wow! ¡Qué bueno que tenemos prácticas para evitar así ocurra algo peor! Los uniformados son conscientes de que todos los días ponen su vida en riesgo. Sin embargo, no dudan en hacer su trabajo para salvaguardar a la ciudadanía. Es un riesgo, pero es una satisfacción más de servir a la comunidad y que mi familia esté orgullosa. Pues yo le diría a la comunidad que todavía hay policías buenos, que se sienten seguras, porque estamos nosotros aquí para servirles, para proteger a la ciudadanía. Cuando los oficiales Antonio y Feliciano vieron que la víctima estaba a salvo, sabían que era una misión cumplida. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Bueno, que es tener la valentía, también una buena capacitación. Aquí lo demostraron, ¿eh? Cómo detuvieron a este delincuente. Pues muchas felicidades. Son muchas estas historias, la verdad. No son quizá tantas como quisiéramos, pero hay que decirlo. Yo quiero pensar que son la mayoría de los oficiales quienes están dispuestos a arriesgar la vida por nosotros. Lo que pasa es que los que no lo hacen bien, quizá llaman más la atención. Pero bueno, pues muchas felicidades. Enhorabuena. Sí, sí. No.